En estos tiempos modernos Porque traigo en hilachas el corazón Estoy fulminado por una desilusión Tengo buena memoria, soy malo para olvidar Por eso es que sufro, me mandaré a clonar Necesito un corazón, un huevecito Y para la memoria, otro clavito Podrán hacerme entera, o en pedacitos Me copiarán el alma, si la necesito En estos tiempos modernos, de avances variados Hay uno muy curioso, lo llaman el clonado Es un duplicado, de un ser viviente Habrán refaccionarias, de órganos de gente Yo quiero mi clonado, quizás hasta dos Al paso que llevo, siento que me les voy No temo a la calaca, un día la deberé encontrar Pero antes de eso, me mandaré a clonar Necesito un corazón, nuevecito Y para la memoria, otro clavito Podrán hacerme entera, o en pedacitos Me copiarán el alma, si la necesito Necesito un corazón, nuevecito Y para la memoria, otro clavito Podrán hacerme entera, o en pedacitos Me copiarán el alma, si la necesito